Es que, a ver, cuando te he dicho eso, no me malinterpretes, o sea, cuando un alumno, por ejemplo, deja de venir aquí conmigo porque ha dejado la carrera, o porque ha dejado bachillerato o algo, obviamente me jode y me duele. Obviamente me jode, me toca las narices, pero porque yo soy muy así, o sea, yo soy muy... Yo para eso tengo... soy muy sentimental, o sea, y me echo yo la culpa, yo me echo la culpa, es verdad, yo me echo la culpa, pues no sé, porque me siento responsable, porque al final no solamente estoy aquí para enseñaros matemáticas, sino para mucho más, o sea, yo sé que a lo mejor yo me llevo más al terreno personal, pero si, por ejemplo, un alumno mío no está motivado para estudiar, yo considero que tengo parte de la culpa. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que está con vosotros una hora a solas, y a mucha gente le encantaría que estuviese una persona una hora a solas, o sea, a mí me hubiese gustado como estudiante de haber tenido una persona conmigo a solas que me motivara y que me animase a machacar, a superarme, a que mira, he suspendido un examen, pues no te rayes, pupú, dale, 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 entonces eso es algo que intento de alguna manera hacer. Obviamente tengo días que estoy más cansado, menos cansado, hay días que tengo gripe, hay días que no, yo qué sé, depende, pero es algo que obviamente pues me duele si me dice un alumno que va a dejar la carrera. ¿Y si la acaba? Buah, si la acaba, soy feliz, o sea, obviamente cuando, no, coño, o sea, cuando, mira, cuando tengo un alumno al que le ha costado mucho sacarse según de bachillerato, esto, o sea, a mí me da mucha felicidad, me da alegría, o sea, cuando por ejemplo yo he tenido alumnos que se han sacado la asignatura de la carrera en la que estábamos ahí dándole pum, 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 y la han conseguido, a mí me da un subidón de autoestima súper grande, ¿por qué? No sé, es mi forma de, creo que eso a todo el mundo, ¿eh? Creo que eso a todo el mundo, o sea, creo que a todo el mundo le sube la autoestima a eso porque es como el objetivo, lo hemos cumplido y guay, y a mí pues a mí me alegra mucho porque, ostras, no sé, porque también pues me lo tomo a lo personal, pero es eso, a mí pues me duele cuando dejan la carrera porque es como, no he conseguido tenerlos 100% motivados, pero me duele aún más cuando pues, que es cierto que ha pasado a lo mejor, porque se llevo 15 años dando clase, a lo mejor me ha pasado pues con 3 alumnos, he tenido, fácilmente he tenido más de 600 alumnos, ¿vale? No, ahora no sabría cuántos, ¿vale? Pero por ahí irán las cosas. Y a lo mejor pues con 3, pues han, de hecho me acuerdo, uno de ellos dejó de venir porque es cierto que nuestras clases pues no eran muy productivas porque pues ya habíamos pasado el límite de, 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 pues, ya éramos casi casi colegas. Entonces pues muchas veces pues no eran productivas, a lo mejor hacíamos 30 minutos de clase o 20 minutos de clase. ¿Por qué? Porque a lo mejor él me estaba contando sus cosas, no sé qué, y había que poner tanto él de su parte como yo de la mía para, ostras, pues, si quieres nos vamos a tomar unas cañas luego, ¿vale? Pero estamos en clase, estamos en clase, ¿vale? Y no puede ser que me estés contando pues lo que has hecho con, con una chica el fin de semana y no sé qué, porque si no pues, a ver, obviamente buen rollo tiene que haber, pero lo que no puede ser es que se pierda la dinámica de la clase. O sea, obviamente yo puedo llegar aquí y lo primero que te hago es contarte pues una cosa, ya está, 5 minutos, pedimos o buscamos ficha, o sea, eso pedimos o buscamos ficha, los 5 minutos que pone, la clase empieza y 10. ¿Por qué? Porque esos 10 minutos es, he ido haciendo tonto, ¿vale? O sea, y es verdad, y no pasa nada, eso también es mi forma de ser. Pero, pero claro, alumnos que han dejado de venir porque no han sentido que las clases sean eficientes, pues eso me ha dolido y mucho, y muchísimo más de que, que, que alumnos por, por X o por Y. O sea, cuando, porque entonces yo me he sentido como la peor mierda del mundo, como decía, tío, no soy capaz de hacer yo mi trabajo, y me, y me jode, obviamente, me jode y me, me duele. Porque también yo muchas veces soy consciente de que hay veces que no doy tan bien las clases como podría. ¿Por qué oye? Porque yo al dar tantas clases muchas veces me dosifico. Y claro, cuando me intento dosificar tanto, pues, no estoy tan activo como, como me gustaría. Pues es decir, yo no puedo coger y esplayarme y hacer, pues, lo que hemos hecho de grabar el vídeo, que hemos estado 20 minutos, ¿vale? Yo eso, por ejemplo, lo hago los 55 minutos de clase, y a lo mejor a las 3 horas estoy muerto y no puedo. Y hoy, y hoy, y son, son las 3 y, bueno, son las 3.50, y yo ya acabo a las 10. No puedo. O sea, no puedo. Y también siendo consciente de que hoy tengo alumnos, tengo, por ejemplo, a Alex y a Alba, que son alumnos que son exigentes. O sea, Alba tienes que estar pendiente 100% de ella todo el rato, porque si no, no hace, no sé, se empana, se no sé qué. Hay que prestarle mucha más atención y te desgasta. Y con Alexios es una persona que es un tío que es muy inteligente y también es un tío que a mí me encanta darle clase, pero que hay que estar muy a full con él. O sea, no me puedo tomar una clase, entre comillas, light, de, bueno, de, hacemos esto de teoría, estos ejercicios. No. O sea, son clases que son exigentes, ¿vale? Porque hay mucho que hacer y hay, pues, potencia. Y luego encima la última, es un tío de la carrera de mates, bueno, ya me han escuchado cuando lo estaba hablando con María, ¿vale? El tío este de segundo. Son dos horas. ¿Eh? Ha dicho que son dos horas. Sí, no, que le voy a dar dos horas. Le voy a dar dos horas, pero en dos días separados. Pero sí, sí, pero, claro, me va a consumir muchísima más energía. Entonces, pues, claro, clases como hoy. Por ejemplo, la tuya, porque dice que no me coño y me lo paso pipa. A ver, Paguito es bastante light. Laurita, pues, bueno, normal. Rafa, depende del día. Luego está Alex, luego Alba y luego Bernat. Y claro, después. Tengo que pensar que ya no doy dos, tres horas como hace seis años al día. ¿Verdad? Hace, hace, bueno, no, hace, no, hace más. Hace más. Hace, hace ya bastante más, ¿verdad? Cuando yo tenía 20 años, yo a lo mejor tenía, pues, 20 alumnos. 20, 20 alumnos, 20 alumnos a la semana. Después, ahora son 50. Bueno. Después. Pues ya está, es eso. Pero me duele, claro que me jode. Pero me jode mucho más cuando he visto que yo digo, no he sido capaz de. Y obviamente no le puedes gustar a todo el mundo, ¿eh? También he tenido niños que... Y eso, por ejemplo, mira, ha habido, ahora me acuerdo de uno. Ese, por ejemplo, no me dolió. Porque era un tonto. Era un tonto, era un tonto del culo. Era un tonto del culo de que, no, es que yo quiero que me enseñes la formulita y ya está. Yo quiero saber hacer el ejercicio y listo. No, perdón, yo te tengo que explicar. O sea, ¿qué quieres? Que te explique lo que te expliqué al principio con lo de los polinomios. O sea, no, me sale mal, yo te tengo que explicar lo que te he explicado. Escucha, quedan 10 minutos, ¿eh? No me times. Vale. Entonces, pues, es eso. O sea, al final, al final es que hay que...